Hola chicos y muy buenas, hoy os quiero contar sobre mi objetivo favorito o el objetivo que uso en un 80% de los trabajos que realizo se trata del Sigma ART 35mm f1.4 lo llevo utilizando ya dos años y en este video te quiero contar todas mis impresiones de este objetivo Antes de tener el Sigma ART 35mm f1.4 estaba un poco, sabía que es un objetivo bueno pero colegas, compañeros de trabajo con los que he hablado por ejemplo Lupe Gelena, me decían algo muy raro y era, desde que me compré este objetivo casi nunca lo quito de la cámara y decía, que raro un 35mm fijo que sea tan versátil siendo un objetivo fijo no lo entendía, pero bueno, me fié porque me lo recomendaban personas que sabía que trabajan en esto y que están haciendo pruebas y que para ellos es muy importante estar seguros con lo que están trabajando y dije, bueno, me lo voy a comprar me lo compré hace un poquito más de dos años me lo compré y te puedo confirmar que en mi caso también desde que lo puse en la cámara se convirtió en mi objetivo favorito pero ¿por qué? porque es raro que un objetivo fijo se convierta en tu objetivo favorito a no ser que sea el tan famoso 50mm sí, pero cuando lo probé me llamó la atención una cosa que era capaz de fotografiar algo de relativamente cerca pero mantener el bokeh tan bonito sí, antes de ese objetivo utilizaba el 50mm para casi todo antes de ese tenía el de Canon, el 1.4, el 1.8 después me pasé a Sigma estaba muy contento pero desde que me he comprado el 35mm todo cambió y se hizo realidad o sea, no lo quito de la cámara de hecho estoy grabando con este mismo objetivo porque lo uso tanto para fotografía como para vídeo y me vas a preguntar ¿por qué? ¿qué es lo que tanto te ha impresionado de este objetivo? bien, pues mira lo primero que me impresionó muchísimo es la calidad que me da con diafragmas muy abiertos o sea, directamente 1.4 yo quería un objetivo con el que poder disparar a su apertura más abierta posible y este objetivo me ofrece este tipo de rendimiento empecé a trabajar con él al principio en sesiones luego más en bodas y tal luego para vídeo y me impresioné porque la nitidez que te da este objetivo no tiene nada que ver con lo que había probado hasta entonces ¿no? luego la versatilidad en cuanto a a la distancia focal de 35mm me impactó me sorprendí que hay algo que me puede gustar más que el 50mm pero sí en full frame funciona genial el enfoque muchos de vosotros sabéis que las cámaras 5D Mark II Mark III también no son muy famosas con su enfoque rápido y preciso pero bueno este objetivo me ha permitido realmente tener una precisión a la hora de enfocar una fluidez del trabajo y me ha impactado ver muchas fotos porque sabes que cuando trabajamos cuando hacemos una sesión de fotos por decir algo de 100 fotos que hemos hecho 5 pueden ser impresionantes muy buenas ¿por qué? porque muchas las descartamos por la falta de enfoque por una cosa por otra que muchas veces depende del objetivo y mi porcentaje mi ratio de fotos impresionantes subió muchísimo desde que empecé a utilizarlo en las bordas en la oscuridad durante el baile enfoque preciso en las pestañas ¿sabes? o sea imagínate dos personas bailando disparar y tener el enfoque perfectamente clavado en el ojo durante el baile la gente se está moviendo sin usar flash digo wow claro luego empecé a utilizarlo para video me impactó porque lo que te estoy diciendo o sea consigo una calidad de imagen lo que estás viendo ahora mismo es en f2.8 lo he cerrado un poquito pero en todos los demás videos estoy grabando en f1.4 y en enfoque continuo porque ahora mismo está en una Canon EOS 70D entonces también es muy buena combinación con una APS-C porque se convierte en aproximadamente un 50 milímetros real en APS-C y mucha gente me pregunta ¿qué me compro? ¿35 para usarlo en APS-C o un 50 lo que todo el mundo recomienda? bueno esto es cuestión de gustos pero este objetivo lo he llevado a cualquier situación es más se me ha caído le he dado golpes el parasol está roto pero sigue funcionando perfectamente el enfoque es rápido silencioso ahora mismo está funcionando en enfoque continuo lo he utilizado muchísimo con el enfoque continuo durante la grabación de video y va genial ahora lo que a la gente les puede parecer un límite es la distancia focal porque no es mucha gente busca objetivos con distancia focal variable pero si quieres un objetivo realmente de alta que te dé una calidad alta que te dé una precisión alta y que sea muy luminoso tiene que ser un objetivo fijo sí o sí eso lo hemos hablado en otros videos también es imposible es imposible querer que sea un yo que sé 18 250 f 1.4 pues es imposible no es imposible pero costaría como si fueran 10 subjetivos como este este tiene un precio de aproximadamente 800 y pico euros probablemente ahora estará bajando un poquito es verdad que tiene subjetivos que he mostrado en otros videos 10 veces más baratos de la misma distancia focal pero si los pruebas te vas a dar cuenta de la diferencia y es muy difícil hablarte de calidad sin que veas nada por lo cual te estoy dejando unas cuantas fotos para que puedas verlas te puedes ver aquí en el video pero también puedes descargar unos cuantos archivos que te dejo en la descripción del video diferentes porque he tenido muchísimo tiempo para probarlo para trabajar con él y tengo una gran variedad de trabajos que he realizado con este objetivo así que te dejo diferentes ejemplos diferentes pruebas para que tú puedas jugar con ellas y ver si realmente te convence o no pero te digo una cosa no he buscado estadísticas pero estoy convencido de que este es el objetivo más vendido en los últimos dos años entre los fotógrafos profesionales ¿por qué profesionales? porque es un poco caro para un principiante esto es 100% entendible y lógico pero entre los fotógrafos profesionales hoy en día es muy difícil encontrar a uno que no tenga 35 milímetros f1.4 de Sigma Art concretamente de Sigma Art pero si puedes encontrar muchos fotógrafos que ya hayan vendido su 50 milímetros entonces me puedes decir ¿cuáles son entonces los objetivos que más utilizas ahora mismo? si dices que este es tu favorito y es el que más usas pues mira por decirte la verdad empezando por el 50 milímetros que ya hemos empezado con este casi nunca lo utilizo ahora mismo lo tengo puesto aquí porque estaba haciendo unas fotos muy concretas pero casi nunca uso el 50 milímetros ya de hecho ni lo llevo a los trabajos porque sé que no lo voy a necesitar lo que uso más que nada es un 80% aproximadamente el 35 Art y un 20% el Sigma DG 70-200-28 estabilizado estos dos objetivos son los que cumplen mis requisitos para realizar un buen trabajo si es verdad hay objetivos más caros si es verdad hay objetivos como el Sigma 85 milímetros que me encanta pero para mí para mi forma de trabajar me tengo que me tengo que poder adaptar a cualquier cosa y la distancia focal de 35 milímetros resulta ser lo más cómodo para mí del momento yo qué sé igual mañana aparece otro objetivo que me impresiona más pero este es el que yo te recomendaría si me preguntas ¿qué me compro para tener seguridad y flexibilidad de trabajo? porque claro si esto también si hablamos de enfoque si este objetivo es capaz de seguirme y mantener el enfoque durante la grabación del vídeo esto ya garantiza que en foto va a estar también bastante bien bastante bastante bien creo que está muy por encima de las versiones de Canon y Nikon creo que muy poca gente puede dudarlo ya conocéis lo que son los objetivos Sigma Art conocéis lo que el esfuerzo que ponen y es más este objetivo creo que fue el golpe más fuerte con el que destacó esa marca ¿por qué? pues porque dio una nueva perspectiva al usuario ¿no? y yo tardé en comprármelo tardé de verdad que hablaba con diferentes personas mucha gente empezó a comprárselo alrededor y dije bien a ver tengo mis dudas pero lo voy a comprar porque si a ellos les funciona a mí también va a funcionar sin esperarme este impacto te dejo unos cuantos ejemplos te dejo unas cuantas pruebas por favor échales un vistazo y piensa es verdad no es para cualquiera depende del tipo de trabajos que estás realizando si trabajas en estudio con luz artificial en retratos igual no es el objetivo para ti si trabajas con deportes igual no es el objetivo para ti pero si empezamos con sociales sesiones en exteriores sesiones con luz natural video video de muchos tipos desde lo que estoy grabando ahora mismo hasta videos comerciales de productos yo te recomendaría este y si hay objetivos más baratos pero también hay objetivos mucho más caros por lo cual yo creo que este está entre medias pero para mí no hay forma de explicarte lo que ha cambiado mi forma de de trabajar más que nada por la flexibilidad de acercar la cámara estar en un espacio más reducido y poder trabajar con tranquilidad todo esto son beneficios que no cualquier objetivo te puede dar y es por eso que yo lo llamo mi objetivo favorito para mí también es el más versátil para mi forma de trabajar aunque dentro de poco te mostraré otro objetivo que tal vez sea más versátil que este no sé si se puede convertir en mi objetivo favorito porque este de verdad que tiene mucho peso para mí pero no olvides descargar estos archivos que te dejo abajo porque son archivos RAW que yo no he podido tocar o sea son tal cual vienen de la cámara edítalos en Lightroom acerca al 100% haz experimentos y mira a ver qué te parece espero tus comentarios espero tus opiniones sobre qué te ha parecido o si lo estás utilizando que no dudo que haya muchísima gente que esté viendo este vídeo que lo esté utilizando qué piensas para ti ha sido lo mismo ha habido algo que te ha decepcionado de este objetivo porque para mí sinceramente no ha habido pero si lo hay déjalo en los comentarios para que lo vean los demás porque yo lo que quiero aquí es transparencia y que cuando haga una review hay una opinión que es mía y luego hay opinión que es la vuestra y nunca voy a borrar un comentario porque alguien ha dicho este objetivo me ha dado un fallo porque no comparte mi opinión todo lo contrario os agradeceré muchísimo si conocéis algún fallo algún error que os haya dado porque quiero que todo el mundo pueda ver investigar y recibir una información de calidad dicho esto si te ha gustado este vídeo es muy 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 probable que te gusten estos dos que te dejo por aquí que están también bastante relacionados con este de acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo chicos compartid este con vuestros amigos y en los grupos de Facebook en Twitter en Google Plus donde sea para que más gente pueda disfrutar de este contenido nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao y hasta la próxima